...directa a cargo del superintendente de Educación, así como la verificación de actitud de los nominados altos cargos públicos, generó un acalorado debate en la Asamblea Nacional. Entre los diversos diputados que manifestaron sus opiniones, también Sock de Alianza de la Policía Nacional de Francia, criticó a los legisladores del partido gobernante Sinuri, por su maniobra política para difamar a los superintendentes educativos elegidos durante las cuantas elecciones nacionales. Concretamente, tildó a los oficialistas de educadores de tinta izquierdista, mientras que su elección, en realidad, les da el deseo de los padres coreanos de ver a sus hijos en la iglesia de la escuela. Respecto a la verificación de la actitud profesional de los nominados altos cargos del ejecutivo, el parlamentario de Sinuri y Mokun, y sin capir en la necesidad de crear un órgano independiente, el carácter de dicha tarea, urgiendo a reactivar la comisión del servicio de tinta, que en 2008 fue integrado el entonces en la iglesia de la institución. Con motivo de la cumbre entre Corea del Sur y Turkmenistán, fue el 19 de febrero de un foro de negocios, donde empresarios de ambas naciones acordaron ampliando los sectores de manufacturas y tecnologías de información, la cooperación económica bilateral, que hasta la fecha estaba enfocada en recursos naturales. El foro se llevó a cabo en un hotel de Astana, y contó con la presencia de la presidenta surcoreana, Pakwe, y su parcazajón juntan a este ruido. Además del ministro surcoreano de Comercio, Industria y Energía, y el Sánchez, y su homólogo de Astana, ACET y CCC, además de otras 250 personas. Durante el encuentro empresarial, los sectores automotriz, fiderúrgicos, tecnológicos y de energías renovables, fueron designados como los ámbitos más concedores de la organización bilateral. Así mismo debatieron sobre cómo amplían la cooperación, ahora centrando en recursos energéticos, en los ámbitos de transporte sanitario y logística. Al terminar el foro empresarial, los cinco coreanos y los dos, se hicieron cinco protocolos de cooperación agrícola, que se han firmado entre la Corporación de Recursos de Corea, y su identidad como la casaca, sobre la explotación y el desarrollo de recursos mineros del país asiático. Por primera vez en la historia, la justicia de Corea y el Sur, ha reconocido la nacionalidad coreana, a un descendiente de Corea, a los reclutados fortuosamente por Japón, para trabajar en la isla rusa de Sahalín, durante la Segunda Guerra Mundial, entonces perteneciente al gobierno imperialista nipón. El segundo juzgado del Tribunal Administrativo de Seúl, falló así a favor de un hombre de 60 años, apellido a Ocine, quien presentó una demanda contra el Estado, para que le fuera recometida la nacionalidad coreana, tras haber vivido toda su vida como patria en dicha isla rusa. El fallo judicial declaró que la nacionalidad, debe ser otorgada en sus ascendientes, no pudieron regresar al país por la política de la exunión soviética, de retención de reclutados. Tras ser confinados a la isla rusa de Sahalín, los padres de Kim permanecieron allí, sin conseguir volver a su país de origen, y fallecieron sin adquirir la nacionalidad rusa. Noticias Plus. Como cada día nos ensomamos a la actualidad aquí en Noticias Plus. El viernes 20 de julio comenzamos con el servicio militar con fuego real, que la Fuerza Naval de Corea del Sur ha realizado en las más próximas ancillas de Dokdo, tema que analizaremos hoy junto a Verónica Trump. Hola Verónica, ¿qué tiene de novedoso que Corea realice un de maní obras en su propio territorio? Hola Javier, el problema es que Zapona urgía del gobierno de Seúl suspender este entrenamiento programado para hoy, petición que obviamente fue rechazada.